buenos días soy robert anderson nuevamente compartiendo una charla esta vez será sobre extrapolaciones ambientales y transferencias geográficas aquí empezamos con la lámina de las ligas que nos envió town para acudarles entonces hoy empezamos con un poco de teoría ecológica y quisiera mostrarles un trabajo que ojalá les sirva que hice hace unos años pues para una pequeña colección de trabajos sobre cambio climático y quisiera destacar dos cosas ahora a la selección de variables y las proyecciones o transferencias a lo largo del tiempo diferentes periodos del tiempo o el espacio geográfico y una cosa importante es pensar en las variables que damos al modelo a veces sabemos un poco de las especies a veces sabemos mucho a veces sabemos muy poco pero de todas maneras quisiéramos usar variables que causan la respuesta de la especie que determinan su distribución dentro de la región de estudio o por lo menos variables que están correlacionadas con esas variables que causan las distrucciones una cosa que complica la transferencia de los modelos en el espacio o el tiempo son estas correlaciones si no estamos usando realmente las variables que causan las distrucciones entonces para hacer estas transferencias necesitamos que las correlaciones las correlaciones son lo mismo entre las variables las variables que usamos y las que no tenemos pero que causan las las distrucciones segundo en la teoría ecológica usualmente las respuestas ecológicas de las especies a las variables causales son primero suaves que no son muy abruptos y no son súper súper complicados y la otra cosa que usualmente asumimos que debe ser una respuesta unimodal que la respuesta sube y después baja entonces estos principios tal vez una de las fuentes que más me ha ayudado es lo que ha hecho Austin un australiano quien trabajó en el tema de las variables y hago una breve una breve reseña de lo que él dijo y otras personas han dicho sobre variables en este trabajo que les muestro aquí entonces seguimos con algo que que mencioné en este trabajo y le puse el nombre y es que asumimos asumimos muchas cosas pero una de las cosas que asumimos es que la región de estudio contiene todo el rango digamos el rango ambiental de las condiciones que la especie puede habitar entonces en este caso tenemos en azul la las condiciones de algún alguna variable que se encuentran en la región de estudio y vemos en esta curva hipotética de la de la respuesta de la especie que estas condiciones incluyen todas las condiciones adecuadas para la especie tenemos en verde una línea que llamamos el punto de truncamiento donde se trunca o se termina las condiciones adecuadas o las condiciones existentes en la región de estudio y vemos que en este caso este punto está si esta barra verde coincide con la terminación de la respuesta de la especie la terminación de las condiciones adecuadas para la especie en esa cola de la respuesta en rojo tenemos las condiciones ambientales más allá de lo que existe en la región de estudio pero en este caso pues la respuesta de la especie pues ya es cero entonces no tenemos problemas en este caso eso es lo que asumimos pero llegamos bueno vamos desde la teoría a la realidad y la realidad casi siempre es algo más así que tenemos bueno él la línea verde es es lo que llamamos el punto de truncamiento donde la respuesta de la especie termina y no vemos toda la respuesta por qué porque las condiciones que existen en la región de estudio en azul no abarca no incluyen todas las condiciones adecuadas para la especie entonces cuando vemos una curva de respuesta que se trunca en algún valor de idoneidad bastante alto pues tenemos un problema en realidad cualquier truncamiento que coincide con un valor de unidad mayor de cero entonces en realidad es es un truncamiento de la respuesta y si queremos aplicar ese modelo a otra región o tiempo que incluye condiciones más allá de lo que encontramos en la región de estudio donde calibramos el modelo tenemos que hacer lo que es una extrapolación ambiental entonces transferir el modelo en el espacio geográfico no necesariamente es un problema pero transferirlo a una región o pérdida del tiempo que excluye o incluye condiciones no análogas condiciones que no se encuentran en la región de calibración si es complicado y eso y es complicado porque incluye la necesidad de extrapolar en espacio ambiental pues no todas las personas en el campo están usando estas palabras de la misma manera pero quisiera quisiera este pues explicar cómo voy a usar esas esas palabras de transferencia en el tiempo o en la geografía y extrapolación que estoy usando para la extrapolación ambiental entonces al final del cuento es muy importante tener en cuenta la lo análogo que es lo azul y lo no análogo que son las condiciones aquí marcadas en rojo y básicamente lo que voy a presentar hoy es un trabajo recién publicado cuyo primer autor es Lázaro Guevara quien hizo un postdoc conmigo hace un año pico y dos estudiantes míos Beth que acaba de terminar la maestría y Jamie que pronto terminará el doctorado entonces ellos trabajaron bastante duro para hacer un modelo de nicho de distribución bastante pulido entonces en el trabajo lo pueden ver cómo ajustaron el modelo tomando en cuenta su complejidad viendo cosas que vimos en la charla que hice hace un par de semanas con ese modelo en realidad son varios modelos que los modelos que les voy a mostrar pero con estos modelos vieron las respuestas de las pariales predictores climáticas lo vieron en bastante detalle y tomaron en cuenta el realismo ecológico lo que sabemos de la especie e incluyendo lo que sabemos de la región de estudio sobre las pues los cambios en distribuciones a lo largo del tiempo comparando la actividad con lo que sabemos del último máximo glaciar y es una especie que que forma parte de un género que ha estudiado bastante Lázaro durante varios años entonces estamos enfocándonos primero en el grupo de especies de muserraños del grupo criptotis mexicanos y en particular la especie criptotis mexicanos en sí y aquí vemos los puntos que son las localidades que salieron de una revista taxonómica quien hizo Lázaro con cloradores entonces esa especie no puede habitar en zonas muy secas tampoco puede habitar zonas muy calientes y tampoco puede habitar zonas muy frías entonces sabemos pues por la distribución de las localidades que estas son tendencias para la especie no tenemos datos fisiológicos pero pero tenemos patrones muy claros en en estas digamos tendencias climáticas generales aquí se muestran también dos picos muy altos en méxico y el más más alto más al sur es el citlaltépetl que también se llama por el nombre en castellano Orizaba entonces el pico de Orizaba o citlaltépetl se encuentra en la cruz es el volcán pues el pico más alto de méxico y la especie no habita zonas muy altas en este volcán por ejemplo el límite superior de los bosques nublados características de la de esta especie es 3200 metros aproximadamente encima de tal altitud es demasiado frío para la especie y sabemos que hubo cambios vegetacionales en el pasado y en el máximo glasear más reciente el límite superior de los bosques nublados en esta zona fue mil metros más abajo que ese es el límite ahora entonces asumimos hacemos muchas cosas en este en este campo de moledad de nicho pero es muy importante ser claro en lo que asumimos asumimos que tampoco el la musaraña podría haber estado en zonas más altas que el límite superior de los bosques nublados entonces hoy la especie aparentemente no existe en citlaltépetl porque es demasiado frío para la especie y asumimos que también en el pasado no pudo estar en zonas muy muy frías entonces realmente honestamente el trabajo empezó tratando nada más de hacer un buen modelo que se puede transferir y para llegar a un modelo que le cuadraba a lo que se se sabía de la especie nos tocó hacer varias cosas y muchas rondas así que tocó tener mucha mucha paciencia para estos equipos yo creo que sobre todo para la cero quien quien vino para aprender de técnicas avanzadas en el modelo de nicho pero también para usar estos modelos para combinar con la genética de poblaciones y la filografía pero primero tocó un modelo muy bueno que se podría transferir en el tiempo para predecir la distribución potencial de la especie en el máximo a glacia más reciente entonces una cosa que hicimos fue crear un modelo usando las 19 variables disponibles en world plan y pasar por un proceso de refinación o ajustando los settings del maxent y haciendo evaluaciones para llegar al modelo final donde tratamos de encontrar una complejidad adecuado para la especie pero otra cosa que hicimos fue crear un modelo dándole al maxent nada más cuatro variables que se escogieron basado en la opinión de experto usando primero lo que sabemos de la especie y también usando la principio de variables que muestran lo extremo en el clima entonces por ejemplo el máximo a la temperatura máximo del mes más cálido el tiempo mínimo a la temperatura mínima del mes más frío entonces tenemos dos extremos de temperatura después la precipitación del mes más húmedo y la precipitación del mes más seco con la idea de que lo que realmente limita las distribuciones son factores extremos entonces aquí mostramos unas curvas de respuesta que salieron de estos modelos que fueron escogidos después del proceso de de bueno de ajustar a los settings como hablamos antes entonces en el modelo el mejor modelo con 19 variables una de las variables más importantes tenía que ver con la precipitación fue el vídeo 19 en este caso y mostró que esa especie tiene mayor a idoneidad en zonas con mayor precipitación pero tenemos digamos no es en una curva en sí es es una una línea que sube y después tenemos un cambio drástico y ya pues la curva entre comillas curva pues sigue siendo plano para el modelo el mejor modelo usando cuatro variables una de las más importantes que salió también fue una variable de precipitación que en este caso fue el bio 13 y tenemos una respuesta súper suave pero tenemos una respuesta no que desde lo seco hasta lo húmedo lluvioso pues tenemos bastante cambio en idoneidad entonces las dos curvas ecológicamente tienen sentido pero la curva de abajo tiene aún más sentido pasamos a otras variables importantes en el modelo que salían con pesos bastante fuertes en el en el archivo lambda de maxent y para el mejor modelo del bueno que se seleccionó desde el juego que salieron con 19 variables una de las variables más importantes fue el bio 1 que representa una variable de temperatura y muestra que en este caso muestra que la especie no tiene alto y de unidad en las zonas más más calientes que sabemos que esta especie no se encuentra en el golfo en las tierras bajas entonces si tiene sentido en el mejor modelo de cuatro variables la variable de temperatura más importante fue el bio 6 y tenemos algo pues súper bonito no que tenemos una curva unimodal que muestra que que la especie pues tiene una idoneidad modelada que que es baja condiciones muy altas es decir temperaturas altas corresponden con idoneidad baja temperaturas intermedias corresponden con mayor idoneidad y a la izquierda la curva muestra que las temperaturas más bajas también se concuerdan con idoneidad baja entonces vemos que estas son las condiciones muy frías donde pues ecológicamente no tiene sentido de que la especie esté entonces en las regiones muy altas frías como el ciclaltípetl la especie aparentemente no está y el modelo concuerda con eso mientras el la curva de respuesta de temperatura al bio 1 en el mejor modelo con 19 variables no muestra este esta no sé si se dice disminuación entonces este el opuesto de subir es bajar entonces la curva de respuesta no baja a la izquierda con las condiciones frías entonces este modelo no va a transferir con éxito a tiempos en a periodos en el tiempo o lugares que tienen condiciones de clima que que son aún más fríos que la actualidad y ahora quisiera mostrarles a lo que vimos en el espacio geográfico de estos mismos modelos entonces en general el mejor modelo con 19.000 variables muestra un patrón de idoneidad más con ti más continuo geográficamente sin 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 tantas como regiones de donde hay un lapso geográfico en la precisión alta mientras en en la precisión con cuatro variables tenemos digamos más sí como más pausas geográficas en el en la precisión que concuerden con lo que sabemos de depresiones dentro de la cordillera donde se habita que es la cordillera este de la sierra madre oriental que tiene algunas depresiones bastante fuertes además el mejor modelo con cuatro variables aquí abajo excluye las altitudes más altas que también tiene sentido entonces nos enfocamos o hacemos un zoom aquí a las los rectángulos aquí marcados en rojo y vemos que aquí tenemos pintado creo que son las áreas encima del de la cota de 3200 es lo que creo que es de todas maneras las zonas más altas y vamos a hacer nuevamente un zoom aquí abajo mostrando la zona de citlatéperl entonces aquí muestra que las zonas más más altas tienen prexiones cada vez más bajas y una edad modelada más más baja que concuerda con pues lo que lo que interpretamos que es la realidad donde la musaraña no debe poder habitar mientras arriba tiene una prexión bastante fuerte para las zonas más altas que no tiene sentido ahora proyectamos o transferimos estos modelos en el tiempo a las condiciones del máximo glacial más reciente entonces el mejor modelo de 19 variables muestra una prexión de regiones bastante amplias de idoneidad adecuada en las zonas bajas que puede o no ser pues realista pero también muestra alta prexión en zonas bastante altas en altitud que no tiene mucho sentido mientras el mejor modelo que salió de la análisis de cuatro variables excluye las zonas más altas por ejemplo encima de 2.200 metros aquí aquí vamos a ver con más detalle en la próxima lámina donde hacemos un zoom y vemos lo que está indicado estoy casi seguro que es la cota de 2.200 que es lo que lo que se reconstruye como el límite superior de los bosques nublados que en México le llaman bosques mesófilos este en ese periodo del tiempo y vemos en la primera proyección que salió del modelo de 19 variables se incluyen proyecciones de zonas más altas y bastante más altas que 2.200 lo que pues como que no nos cuadra obviamente asumiendo conservadurismo del hecho mientras el modelo de abajo pues lo pinta muy bien que hay una diferencia geográfica muy abrupta en los patrones de idoneidad reconstruido reconstruida para ese periodo y entonces ese modelo pues tiene bastante sentido ¿no? y aquí por ejemplo vemos la región de Citlaltépetl y vemos en la foto actual y vemos que no tiene sentido la proyección de arriba porque en el pasado pues eso se asume según los datos paleoecológicos que sería aún mucho más nevada una capa de nieve mucho más abajo entonces esta proyección de esta zona no tiene sentido mientras allí abajo pues no tenemos la foto del Citlaltépetl hace 21.000 años pero asumimos que había mucha más nieve la capa de nieve permanente en pues una glaciar en esa zona y la proyección concuerda con lo que lo que interpretamos que es razonable ecológicamente y ahora pues quisiera mencionar algo que fue parte del proceso de probar varias cosas en el proceso de modelado y creo que lo que mostramos todos los análisis hasta ahora concuerdan con una selección de los píxeles para la región de calibración que corresponde con todos los píxeles de toda la región de estudio pero hicimos dos cosas primero voy a mencionar que esta es una conclusión intelectual que hizo Jamie que pues trabajó en varias partes del análisis pero él sobre todo mencionó la posibilidad de que algunos de los modelos no estaban funcionando bien porque no incluían todas las condiciones existentes en la región de estudio ¿por qué? porque empezamos haciéndolo por defecto entonces llevo como 15 años diciendo a la gente que no están funcionando muy bien los modelos cuando usamos los settings por defecto pero una cosa que sí hemos seguido haciendo hasta ahora fue escoger 10,000 píxeles aleatorias de la región de estudio que definimos lo que llaman muchas personas el M la región dentro del cual no hay restricciones de dispersión son los el SLC por defecto del Maxent y pues los análisis corren más rápido y los archivos son más pequeños pero pueden no incluir algunos de los ambientes que sí existen en la región de estudio mientras si usamos todos los píxeles de la región de estudio el análisis puede ser más lento y obviamente en la mayoría de los casos del archivo y los archivos que salen bueno, mentiras yo creo que sería nada más el archivo de los píxeles de la región sería más grande no las proyecciones porque las proyecciones se aplican a todos los píxeles pero por definición incluye todos los ambientes que existen en la región de estudio entonces que tan importante es esta diferencia pues algunas veces pronto no mucho otras veces puede ser importante como como en casos en los cuales hay condiciones ambientales pocas representadas en la región de estudio que tienen poca probabilidad de caer en la muestra de 10.000 píxeles entonces depende qué tan homogéneo es qué tan homogénea es la región de estudio ambientalmente y también qué tan grande es la región de estudio en comparación a 10.000 píxeles entonces vamos a enfocarnos geográficamente en la región de Sitaltepel nuevamente y estos son los datos que tenemos cuando escogimos 10.000 píxeles aleatoriamente en esta región son los píxeles que salieron son yo creo que es la parte central de los píxeles que se muestra con un puntico pero pero cuando vemos con cuidado no hay ningún píxel escogido en la parte más alta del volcán entonces pues siendo Sitaltepel el pico más alto de México pues son condiciones que entonces no se encuentran en el juego de píxeles mientras cuando usamos a la derecha todos los píxeles obviamente todas las condiciones ambientales están representadas y tiene o no un efecto en este caso pues sí tenemos en realidad las este las curas de respuesta de la yo estoy casi seguro que es la misma variable en este caso la temperatura es la temperatura mínima del mes más frío entonces cuando usamos a la derecha todos los píxeles para formar el modelo tenemos una curva en este caso completa y a la izquierda cuando hicimos el modelo nada más con diez mil píxeles tenemos un truncamiento en la cola izquierda de la respuesta que es un truncamiento artefactual es un artefacto que en realidad no hay un truncamiento en el ambiente de la zona pero sí hay un truncamiento en la la muestra que tenemos del ambiente entonces la los diez mil píxeles no incluían condiciones menor de alrededor de parece negativo 4 grados negativos o 3.5 grados negativos no hay condiciones más frías en este juego de píxeles entonces que hace que hace cuando queremos hacer una proyección geográfica a píxeles que tienen valores menores de ese valor pues tenemos que hacer una extrapolación ambiental que es peligroso ¿no? entonces en este caso esa extrapolación se tuvo que hacer incluso para el presente para los píxeles en la parte alta de Zitlaltepel y obviamente en el pasado en el último la última glaciación máxima se tuvo que hacer para muchos píxeles porque había muchas regiones más frías que las condiciones que concuerdan con este punto de truncamiento entonces también están pintadas las dos opciones de cómo hacer la extrapolación ambiental y una es continuar la curva de la forma que estaba modelada en el punto de truncamiento que es la línea sólida la línea aquí en negro que es una curva bastante suave ¿no? que en este caso probablemente tiene sentido la otra opción es es ¿cómo se dice? continuar el grado el nivel de idoneidad que se encontró en el valor ambiental más extremo bueno que corresponde al punto de truncamiento esto es en el lenguaje de Maxent y el machine learning de del clamping donde se mantiene el valor y hay una una línea horizontal en este caso la la extrapolación ambiental indicaría una pues un nivel más o menos baja de presión pero sigue siendo una presión este mayor de cero ok entonces en esta zona tenemos incertidumbre en la presión debido a dos cosas primero la manera de extrapolar y segundo la causa la base de ese problema es que tenemos que extrapolar tenemos que extrapolar porque hicimos una una selección de píxeles que no incluía todas las condiciones en realidad nos metimos en un problema en el cual no teníamos que habernos metido si hubiéramos tomado una una muestra total de de los píxeles y así los ambientes de la zona de estudio como en los paneles de la derecha no habríamos tenido ese problema entonces al final del cuento pues que aprendimos en este trabajo varias cosas pues obviamente la primera no es algo que aprendimos sino que se destaca aquí que conocer o aprender sobre la especie con la cual estar trabajando en este caso fue súper importante este segundo examinar las curvas de respuesta y buscar truncaciones en las curvas también examinar las predicciones geográficas a ver si se cuadran con pues regiones extremas ambientalmente y tampoco es son cosas que aprendimos pues pues ya pues eso pues varias personas habían dicho esto pero pero se destaca la necesidad o por lo menos el valor que tuvo en este caso también se destaca la pues la posible vendaja de usar variables de seleccionar variables según según este sugiere Austin que concuerden con las necesidades de las especies y en este caso variables que de alguna manera coinciden coinciden con lo que pensamos que podrían ser condiciones ambientalmente extremas para la especie por ejemplo lo más frío lo más caliente lo más seco por ejemplo y aquí una cosa que pues es menos quizás este ah menos establecido en la literatura es considerar usar todos los píxeles de toda la región de calibración y no estoy hablando de escoger una región de estudio muy grande para nada esto no cambia para nada los principios para seleccionar la región de estudio estoy refiriéndome a tomar una muestra completa de los píxeles de tal región en vez de usar ah por ejemplo los 10.000 píxeles que es que se usan para la selección por defecto usando el Maxent y último pues algo que pues también sabíamos es trabajar en un equipo excelente y tener paciencia porque realmente pasamos por varias varias etapas de modelado antes de que realmente llegamos a algo que concordaba con la con lo que sabíamos de la especie y sobre todo Lázaro tuvo mucha mucha paciencia en este proceso porque pues él siempre veía algo que no cuadraba en los modelos y esto también coincide con algo que he visto en los muchos años trabajando en el tema tratando de ayudar al campo en pues llegar a conceptos claros y también metodologías que funcionaron y es trabajar con especies que uno conoce porque uno puede juzgar cuando algo no está funcionando y tener intuiciones no sé si dice intuiciones en castellano pero tener como el feeling de lo que puede ser que está pasando o lo que puede ser la causa del problema y después ensayar a ver si corrigiéndolo o cambiándolo lo corrigió o no entonces se les agradece a ustedes por la asistencia en la charla virtual a Tom por toda la organización y y a Lázaro Beth y Jamie por este ejemplo que para mí es un ejemplo muy lindo de de algunos conceptos muy importantes y obviamente a las entidades de financiamiento y también a las entidades que pues no tengo los logos aquí pero las entidades que le dieron el financiamiento de Lázaro para pasar un año con nosotros muchas gracias y seguimos con los enlaces y desafortunadamente en este en esta ocasión no voy a poder acompañarles en la en la sesión de preguntas del viernes pero y otras personas pronto podrán por lo menos corregir lo que lo que no me quedó claro muchas gracias y que sigan trabajando en el tema si no 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 no